Una casi costumbre de funcionarios policiales o ex integrantes de fuerzas de seguridad involucrados en femicidios o tentativas de femicidio. En este caso, Juliana pudo ser Úrsula. ¿Por qué digo esto? Porque Juliana fue víctima de un ataque por parte de quien era su pareja, policía de la policía local de Lanús. Jonathan Salazar. Jonathan Salazar. Ahí lo vemos en imágenes. Y no la mató este policía en aquel momento de la policía local de Lanús. No logra matarla por razones ajenas a su voluntad. Porque en el medio aparece alguien, que vamos a contar luego quién es, que la salva a Juliana. ¿Y por qué decimos pudo ser Úrsula? Por las condiciones que estamos contando. Porque Úrsula, se acuerdan, fue víctima en la localidad de Rojas de su pareja policía. Había hecho denuncias previas. Había hecho denuncias previas. En este caso, Juliana, el episodio que termina con su intento de femicidio, directamente va a este policía de la policía local de Lanús y la intenta asesinar y hasta tirar por un balcón. Así como lo estoy contando. Bueno, esta es la historia que empezamos a contar con un agregado para dar pie e ir directamente con el testimonio. Una vez que lo detienen a este policía local de Lanús, y esto lo quiero destacar para que veas la gravedad y por qué decimos que le agrega a los femicidios y a la violencia machista, la condición de policía del autor le agrega un componente de protección estatal. Una vez que el tipo va preso después del intento de femicidio de Juliana, con la complicidad de una mujer policía de la misma seccional, la llamaban a Juliana para que retire la denuncia. Desde la misma comisaría donde el tipo estaba alojado. Por eso hablo de la gravedad. Y una mujer como cómplice. Sí, y vamos a reconstruir la historia porque no la mató, insisto, por razones ajenas a su voluntad, porque hay quien interfiere y salva a Juliana. Y vamos a prestar atención en el móvil que está haciendo Eber hasta la altura de donde tenía planeado tirarla este policía a Juliana. El infierno en primera persona. Eber, buenas tardes. Eber, buenas tardes. Y ahí están viendo ustedes el balcón, es el quinto piso de este barrio Santa Teresita. Desde ese balcón, la expareja de Juliana la quiso tirar a este lugar, en este barrio, que no solo ahora, a pesar de que está detenido, pero sí sufre, sigue el hostigamiento para Juliana, porque acá es una zona de torres, ella vive en esta torre, y en la torre del frente vive la familia de la expareja, de este hombre que está detenido. También otro dato que se repite, lamentablemente, ¿no? La víctima que sigue siendo hostigada por familiares del violento y que siempre viven muy, pero muy cerquita de la víctima. Siempre, siempre. Nosotros ahora estamos ubicados en la parte de atrás de la torre porque a la vuelta es donde vive la familia, que después vamos a tratar de ingresar a la casa de Juliana. Y acá está ella, Juliana, que después de todo lo que tuviste que sufrir, seguí sufriendo también el acoso, el hostigamiento, por parte, en este caso, de la madre de tu expareja. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, amor. Hola a todos, ¿cómo les va? Nada, estoy un poco nerviosa porque volver a revivir todo esto es como que me golpea un poco más todos los días, pero trato de ser fuerte porque tengo mis dos hijos, que son los que hoy en día me motivan a salir y también me motivan a decirle a todas esas chicas que están siendo abusadas, no solo si es sexualmente o verbalmente, pero que se acerquen a alguien a decirles lo que le está pasando, porque siempre nosotras estamos apuntadas al qué van a decir, ¿no? Claro. El que le dicen... Sí, sí, sí te van a creer. ¿Y por qué no lo dijo antes? Claro, exacto. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Y tu edad? ¿Vos tenés 23 años ahora? 26. 26. ¿Cuándo comienza tu relación con Jonathan Salazar? A los 23 años, en diciembre, bueno, nos empezamos a ver y empezamos a tener un vínculo. Él se fue a vivir solo en el mes de enero. A todo esto iba marchando bien, ¿no? Como toda persona que te quiere manipular. O sea, ya él empezó de movida con situaciones de manipulación, de violencia sutil para con vos. No lo hacía notar, pero lo demostraba. No me lo decía, pero me lo demostraba. Un día estuvimos peleando y me llamó que se sentía mal. Entonces yo me acercó al domicilio donde estaba alquilando él. Yo estaba con mi nene más grande. Y me encerró y puso un cuchillo sobre la mesa. Y me dijo que yo tenía que estar con él, que no lo tenía que dejar solo. Y como que la agarró, no sé cómo explicarte, pero me dio un cabezazo y me hincho el ojo. Te amo.